Durante muchos años, estas familias vivieron en el arriate del Boulevard Cancillería en casas improvisadas, tras ser desalojadas de la finca El Espino. Sin embargo, cerraron una etapa triste de sus vidas. Las últimas dos familias fueron trasladadas al proyecto habitacional impulsado por el gobierno. Sabemos que estas familias vivieron una zozobra, miedo, en la miseria, en un arriate en el que se encontraron sin ninguna solución, sin esperanza, con miedo. He podido ver a una niña llorar recordando el día en que botaron su casa hace años, cuando fue desalojada en aquel momento, y hoy poderla sacar de ese lugar para venir a su vivienda adecuada. Este proyecto tuvo una inversión de 2.2 millones de dólares y se ejecutó de la mano con las 63 familias beneficiadas. Este ha sido un proyecto integral en el que la familia ha puesto mano de obra, han tenido que trabajar 650 horas, también han pagado una prima de 200 dólares, que le han ido pagando poco a poco 20 dólares cada mes. Luego, ellos se han quedado pagando por 12 años 60 dólares. Y está la contrapartida del gobierno, que todas las obras urbanas, el terreno, las conexiones de agua, de energía eléctrica, es como se ha podido hacer este proyecto. Las familias beneficiadas se mostraron agradecidas porque ya cuentan con un techo digno. Me siento contenta y agradecida con Dios de este beneficio de esta nueva casa, pues dándole gracias a Dios primeramente, por lo cual ya no nos vamos a mojar, ya no vamos a estar en la intrepedie como hemos estado. Agradecidas, o sea, ya no nos vamos a mojar, ya no vamos a sufrir las tormentas, que se nos mojaban las cosas, hubieron problemas de piel también porque el sol quemó mucho. Yo fui una afectada porque a mí me quemó el sol. Y gracias a Dios aquí estamos ya en nuestro hogar. Estas personas pasaron batallando desde el 2015 para encontrar una solución que les permitiera quedarse en un sitio estable. Para Crasucia Noticias, Bayron Martínez.